Hola, ¿usted cómo se llama? Víctor Víctor va Dígame, ¿para dónde vamos ahorita? Ahorita vamos por el concierto de tal Anuel Ahorita vamos, suma al vidrio para que se vuelcan Suma al vidrio, gente Vaya, miren gente, les tenemos una mala noticia Miren, este señor le dije, él es el que me iba a ir a hacer barra va el taxista personal él es el que me iba a ir a hacer barra allá del concierto pero como dijeron con personas nos queremos, ahí nos cojo los animales y como nosotros no somos animales va usted, no cabemos no cabemos ahí entonces, ¿a qué vamos usted? directamente a qué vamos a vender nada más a hacerla de coyote a vender los tic tic ¿quiere ver Pérez? ¿a dónde las llevo? Sáqueme Vaya, a ver, que sea la voluntad de Dios vamos a vender esos tic tic, gente ahorita aquí y él lleva ahí a su hija también pero como su hija no le gusta salir en cámara ni a su esposa jajaja espérenme, ya les vamos a enseñar el ticket miren, yo los estoy poniendo aquí en venta también aquí están, miren los tic, ve por si no me creen no, vayan a la música, vayan a la música por el derecho de doctor los van a joder ahí miren, aquí están los dos tic, miren por si no me creen, yo los tengo también vayan a vender los tic, ¿a cómo? a noventa y cinco dólares cuesta los vamos a ir a vender gente porque tuvimos un problema también ahí no tengo nada que ver con otras personas sino que simplemente ya está muy llena la taquilla y yo ya tenía reservado esto pero como no sé qué problema hubo dijeron que no podían entrar así que aquí están, miren por si no me creen nos fuimos a ver a Noel gente no les vamos a ver si a vender vamos, va usted a vender, a vender ¿y a cómo les va a dar mi pregunta? en cachada al precio ajá, en cachada, cachada, cachada quiere ver, noventa y cinco más noventa y cinco ciento noventa creo yo ciento noventa y seis dólares son ciento noventa y seis, sí, casi doscientos ajá, imagínese la trabazón que vamos a ir a agarrar aquí agarramos mitad y mitad a acabar ya para la gasolina no sale o podría pegarnos una buena hartadita o podría espabilar la mente personas que tenemos problemas va de amor los que andamos mal de amor el amor no existe el amor no existe los que andamos dolor de péndice ese del amor es un mito el amor no existe, es mentira bien, el amor existe bien por ejemplo el suyo va usted, el suyo me entiende verdad y otro día pero no vaya a llorar por usted vaya cuéntenos usted usted quería ir a ver Anuel yo la verdad la verdad sí verdad usted pero como no nos dejaron entrar es terrible va usted le quería decir varias cositas a que no cayera bien pero se las quería decir ya que no me cae tan bien viene gente aquí andamos por la calle yo no se donde es esto ay esta niña suya va bien tremenda usted cállate cállate vos no me cae mira ahí va la niña con la esposa a ver ay dios mio libras de amor vendemos ay podemos ir a las libras de amor bien necesitamos bastante podemos ir a las libras de amor y y usted díganos aquí por donde vamos usted aquí vamos ahorita a meternos a la Saca Mil ah vamos por la Saca miércoles y aquí a la izquierda esta la Saca Mil esa es la calle del volcán la que le dicen la de Mitocross la verdad y aquí está desde la mano izquierda la Saca Mil que es la que vamos a agarrar para ver si llegamos más rápido y poder vender esos chunches pero como una idea usted que podamos decir o algo ahí a gritar como loca como loca ya no me va a hacer barro usted ay que turbio usted pero mireme dígame como como más o menos una idea que me pueda dar usted como vamos a decir vayan a ver los tickets de André el que quiera entrar a ver y tocarle hasta lo que no quiera o la divala hasta lo que quiera bueno yo entrara para gritarle un coño y cosas no para tocarlo no para tocarle y decirle algo se atrasa hijo pues si si ahí lo que tiene que gritar le vende el chunche le vende el ticket el ticket el ticket le tiene que gritar ahí cachada cachada hijo hey que onda vamos a pasar a los libros de mue porque si ahorita si ya esta haciendo hambre verdad chichín ya esta haciendo hambre 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 chichín mire como saca la cabeza aquella mire la muchacha saca va viendo las hormigas ahí la que aplastó jajaja pues si hey usted cuéntenme su nombre completo usted yo me llamo Victor Antonio Beltrán Victor Antonio Beltrán asi es asi es alias el zurdo alias el zurdo usted es zurdo va asi dice es zurdo usted es zurdo usted mireme por el espejo usted es zurdo no ah es zurdo si no pero no caido jajaja hey usted no es quebrado la mano no no manchito manchito no yo digo por si se ha caído o se ha quebrado alguna mano se la ha doblado gracias a dios no ah vaya que bueno me he quebrado que bueno tengo varios amigos que si de ver y más que todo bolos se le quiebra la mano jajaja jajaja por donde vamos usted mire aquí en donde aquí por la saca mil vamos ya por la saca miércoles si por la saca mil vamos vamos por la 29 avenida norte aquí por la metrópolis norte pues aquí vamos por la metrópolis norte 29 avenida norte dice a ver va usted ah hey usted y que edad tiene usted yo tengo a mucha honra 34 años eso es bello y no me quita ni una es así jajaja garrita hay una pregunta ya estamos cerca de aquí de el estadio mágico gonzález el gimnasio nacional del sabor no estamos lejos todavía lejísimos padre eterno bueno gente le informo que yo no es por ninguna cosa pero tuve un problema porque yo no me venía a recoger mis cosas de aquí donde estaba yo ya no pude entrar porque iba a regresar muy noche a la casa y el señor él el taxista dijo de que él no podía llegar hasta allá donde me iba a dejarme porque iba a ser demasiado noche y como él vive en un lugar donde pues sí entonces este así está la cuestión que por eso ya no pude porque iba a empezar supuestamente a las 8 verdad ellos dicen a las 8 pero vienen empezando tipo 10 de la noche va a las 11 tipo 10 de la noche viene empezando anuel y carol y cantando lo de nosotros es un secreto va y así pues gente yo la verdad que estaba ansiosa por verlo que ganas de ver a ese la nueva pero mi modo gente mi modo otra vez que venga hay que esperar tal vez viene tal vez vuelve a venir este año gente va mire por ahí vamos nosotros ve ahí vamos grabando con la GoPro miren ve gente cabal miren ya vamos a ver venga y yo 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 y usted y es una que va aquí porque no la lleva a ella lo que vaya a cenar de amor y porque jamás quiere tener la gordita para y por qué no le ponen la inyección de mi tracito bebecita ella estaba tiene bluetooth de su volado ay padre eterno este carro ya es viejo por eso no leo crees prácticamente más o menos cuánto cuesta cuánto cuesta cuánto falta de aquí usted para allá de aquí para allá estamos quizás aún no si no hay tráfico de una media hora y si no hay tráfico estamos a una media hora padre terno en serio miren hay una costa de un volado con cuatro llantas no sé creo que tiene y nos fuimos gente es para para el gimnasio nacional del salvador donde vino anuel y carol y donde dieron su gira lastimosamente yo no lo podría ver porque no me dejaron entrar así que gente no se vieron los siguientes vídeos porque ahorita vamos a ir a vender los tickets de anuel doble a y carol y gente es y aquí de con el taxista el señor don víctor alias el sur mando caída o sea el surdo vamos a matar este no te va a hacer no hay un turbio para mira bien el suave va aquel de adelante cual usted? ah si hombre imagínese pásesele este usted para que se duque también turbios no puede manejar alguna mujer va manejando quizás bien no no todas las mujeres no un maitro es un viejo es un bicho bueno gente entonces nomás déjenme decirles que no se vayan a perder los siguientes vídeos porque van a estar bien chistosos la verdad porque cuando yo vendiendo tickets de anuel o sea ay no gente que desgracia hubiera entrado a verlo ay pero vamos a ir a las libras de amor para personas suscriptoras que estén derrotadas suscriptores y suscriptoras que estén mal de amor por ahorita estén despechadas despechadas también hagan despechados despechadas pues vamos a hacer vamos a ir a las libras de amor así que nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ir a vender los tiquetes saludos don víctor hermano don víctor este alias el zurdo saludos saludos